En este tutorial aprenderemos a grabar la pantalla de nuestro ordenador utilizando PowerPoint para insertar luego dicha grabación en nuestra presentación, o bien guardarla como un archivo independiente. Para ello abriremos la diapositiva en la que queremos insertar la grabación. En la pestaña Insertar seleccionaremos Multimedia y a continuación Grabación de pantalla. Haremos clic en Selección Área. Veremos que el puntero se transforma en una cruz. Haremos entonces clic y arrastraremos el puntero para seleccionar el área de pantalla que queremos grabar. El audio y el puntero del ratón se graban también por defecto. Si no deseamos que esto sea así, desactivaremos las opciones correspondientes. Ya podemos hacer clic en el botón Grabar para iniciar la grabación de pantalla. Aparece una cuenta atrás avisando del comienzo de la grabación. Se estará ya grabando todo lo que aparece en nuestra pantalla. Cambios de ventana, apertura de documentos, navegación web, etc. Podemos, si lo necesitamos, pausar temporalmente la grabación pulsando el botón Pausa y reanudar la misma pulsando de nuevo en Grabar. Finalizaremos la grabación en el momento que queramos mediante el botón Detener. Guardaremos entonces nuestra presentación y la grabación quedará incrustada en la diapositiva que habíamos seleccionado al principio. Si lo que necesitamos es guardar la grabación como un archivo independiente en nuestro equipo, haremos clic con el botón derecho en la imagen que representa la grabación y seleccionaremos Guardar multimedia como.